Una votación histórica la que se vivió ayer aquí en Ecuador, en donde Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana hizo historia porque se convirtió en la mujer más votada en una contienda presidencial en la historia de este país con el 33% de los votos. Se trata de una abogada asambleísta, una política cercana al expresidente Rafael Correa. En segundo lugar, Daniel Novoa de Acción Democrática Nacional con el 24% de los votos. Él es un empresario, hijo del empresario Álvaro Novoa, varias veces candidato a la presidencia de la República y uno de los multibillonarios de este país y del mundo. Ellos van a la segunda vuelta el próximo 15 de octubre. Vamos a escuchar a ambos candidatos. Y como proyecto de patria hacemos un llamado a lo que más requiere el país, a la unidad, a la paz, a dejar el odio. A partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo, tenemos que hacer campaña de nuevo. Hay una segunda vuelta. Todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo, felicito a todas las personas. Otra cuestión histórica también fue que obtuvo el tercer lugar el candidato de Fernando Villavicencio quien fue asesinado el pasado 9 de agosto. Sus votos pasaron a quien lo sustituyó el periodista Cristian Zurita quien llegó fuertemente protegido por la policía en un operativo que incluso le pusieron un escudo blindado para que pudiera votar. Él denunció que había sido amenazado. Y déjame decirte, Vanessa, que la votación también fue histórica porque participaron más de 10 millones de ecuatorianos. Es una cifra realmente alta porque fueron llamados a las urnas cerca de 13 millones de votantes en una elección, como ya dijiste, muy cuidada por policías y militares. Más de 100 mil porque había temor de que estallara la violencia por parte del crimen organizado. Sin embargo, esto no ocurrió. Vanessa. Qué bien, Raúl, y qué bien que hayan salido a ejercer su derecho al voto. Cuéntanos, ¿qué pasa con los candidatos ahora? ¿Pueden hacer campaña? De hecho, Daniel Novoa anunció ayer mismo que hoy comenzaría a hacer su campaña hacia el próximo 15 de octubre. Sin embargo, también se sabe que ellos van a tener que hablar, tanto Luisa González como Daniel Novoa, con los otros candidatos, datos, con las otras fuerzas políticas para fortalecerse, para tomar sus votos y llegar así con mucha mayor fuerza y buscar la presidencia el próximo 15 de octubre. Hoy también acaparan titulares las elecciones en Ecuador y Guatemala. Hoy sabemos que los ecuatorianos tendrán una segunda vuelta entre la correísta Luisa González, que obtuvo el 33% de los sufragios, seguido el empresario Daniel Novoa con el 24% de los votos. En tercer lugar, quedó la boleta Villavicencio Zurita. Como bien saben, el candidato Villavicencio fue asesinado en un acto de campaña y Zurita asumió la candidatura. La segunda vuelta será el próximo 15 de octubre. Mientras tanto, Guatemala ya tiene nuevo presidente. Se trata del progresista Bernardo Arevalo, que obtuvo el 58% de los votos, seguido de Sandra Torres con el 37%. Arevalo asumirá el cargo el próximo 14 de enero. Lo que tuvimos fue una verdadera lluvia de votos para enfrentar la violencia en Ecuador. Así respondieron hoy los ecuatorianos y ya tenemos dos cosas claras, que son la segunda vuelta y quienes la protagonizan. Acá están los primeros resultados. Son Luisa González con el 33.12% y Daniel Novoa con el 24.14%. ¿Quiénes siguen? Sorpresa que no se esperaba para estas elecciones. Cristian Zurita, que reemplazó a Fernando Villavicencio, 16%. Jan Topic, que estaba arriba, quedó con el 14%. Y Otto Zolen-Hosler con el 7,17%. Escuchemos qué dijeron los protagonistas de la segunda vuelta. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador. A partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo, tenemos que hacer campaña de nuevo. Hay una segunda vuelta. Todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo. Vamos con la sorpresa. La sorpresa de esta jornada fue Daniel Novoa. En las encuestas antes del asesinato de Villavicencio, Novoa marcaba 5 o 6% y hoy está en la segunda vuelta. Y da la segunda vuelta, 35 años de edad, hijo de un empresario multimillonario acá en Ecuador que había intentado 5 veces ser presidente, a lo mejor la sorpresa la da su hijo, que puede llegar a ser. Y puede serlo, porque Luisa González, aunque está en el primer lugar en representación del correísmo, que es el movimiento de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador y que es una figura que aunque hoy está por fuera del país, maneja gran parte de la política en el país, tiene el problema de no poder encontrar muchas alianzas para la segunda vuelta, algo que sí podría ser Novoa. Seguramente el famoso TC, todos contra, todos contra Luisa, lo que dispararía, Novoa. Y que ya le pasó en la ocasión pasada al correísmo con Arauz, el que hoy es candidato a la vicepresidencia. Correcto. Ese pues es el panorama político en Ecuador, que como decimos, ha enfrentado la violencia con votos. Sí, elecciones anticipadas que se dan en medio de la mayor crisis de seguridad en la historia de Ecuador. Ecuador está a las puertas de convertirse, y algunos dicen que ya está en ese escenario, en la Colombia de fines de los 80, de los 90, un país diezmado por la violencia. Estamos hablando de un registro de 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Si vos lo pensás, en cómo esto se ha ido acelerando en el tiempo, cerró 2022 con más de 25 homicidios cada 100.000 habitantes, y hoy estamos hablando de esta foto. 40 homicidios cada 100.000 habitantes, grupos del narcotráfico tomando buena parte del territorio, una violencia política realmente espeluznante. Hablábamos semanas atrás del asesinato del alcalde de Manta, una ciudad estratégica, una ciudad portuaria. Luego el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en medio, por supuesto, también atentados contra otros referentes, un referente del correísmo, Pedro Briones, también candidatos que denunciaban atentados a lo largo de la campaña. Entre ellos, Daniel Novoa, la gran sorpresa de este balotage, que denunciaba que la caravana de cierre de campaña quedó en medio de una balacera. Él estaba en la caravana de cierre de campaña. Realmente la situación es crítica en Ecuador, crítica al punto tal de que plantea seriamente un problema de seguridad ya regional, Lore. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la candidata del correísmo, Luisa González, logró ese primer lugar, pero te diría que en la recta final de la campaña de estas elecciones anticipadas, Luisa González fue perdiendo respaldos y me parece que aquí actuaron muchos factores, entre otras cosas, la muerte de Fernando Villavicencio, el crimen de Fernando Villavicencio, periodista de investigación que había ido contra lo más alto del poder cuando ejercía como periodista, revelando, entre otras cosas, tramas de corrupción que tocaban al propio expresidente Rafael Correa. Y emergió contra lo que muchos estaban previendo, que era el fortalecimiento del candidato antisistema, Jan Topic, esta suerte de, bueno, un ex francotirador que se presentaba como el hombre fuerte que iba a traer una solución a lo Bukele, emergió con más fuerza en los últimos días Daniel Novoa, un candidato muy, pero muy joven, de centro-derecha, con ideas mucho más moderadas que la de Jan Topic, y realmente con una proyección muy interesante de cara al Balotage, porque si vos pensás, tenés a Luisa González, sí, como la candidata más votada en la primera vuelta, pero luego tenés los votos de Jan Topic, los votos de quien quedó en tercer lugar, Cristian Zurita, que es quien reemplazó en la candidatura a Fernando Villavicencio, que parece ser, por llamarlo de alguna manera, votos más anticorreístas, o sea, votos más propensos a migrar hacia Daniel Novoa. Así que mucha atención con esta figura, ¿no? Sabés, Caro, que la sensación que uno tiene siguiendo muy de cerca la contienda electoral en Ecuador es que no terminó, es decir, que esta situación de violencia no termina, que en cualquier momento podemos enterarnos de algún atentado a algunos de los protagonistas de estas elecciones. Lore, estás totalmente en lo cierto. De hecho, mira, te voy a contar cómo fue la cobertura en el día de ayer. Básicamente, ayer no podías despegarte del teléfono, del contacto con las fuentes en Ecuador. Sí. Para, te iría a pedir detalles de lo más básico y es estremecedor decirlo. O sea, Cristian Zurita llevó adelante, repito, es el que reemplazó al candidato asesinado, a Fernando Villavicencio en la candidatura. Básicamente, votó blindado, ¿no? Estaba absolutamente rodeado. Le hicieron una suerte de manta blindada, color negra. No sé si, creo que tenemos las imágenes de lo que fue la votación de Cristian Zurita que, por supuesto, dio la vuelta al mundo. Mirá, te voy a contar algo. He estado en contacto con equipos de campaña de algunos de los principales candidatos y parte de los equipos de campaña están fuera de Ecuador. Y algunos de estos consultores que trabajan desde afuera y que generalmente suelen viajar para estas contiendas, obviamente, es una contienda presidencial, pedían no hacerlo o sentían que no estaban dadas las condiciones, así que los candidatos estaban trabajando con algunos equipos reducidos, por supuesto, con máxima seguridad. Para darte una idea, ¿no?, del escenario en el que estamos, realmente, en Ecuador lo que está pasando es que hay un control territorial por parte de grupos de narcotráfico, los choneros, los lobos, que son, por llamarlo de alguna manera, filiales de los grandes cárteles de narcotráfico que se disputan el control de América Latina, a saber, el cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, Nueva Generación. Lore, realmente, es importante enfatizar que mirar Ecuador es mirar muy de cerca un problema serio y grave para la seguridad de toda América Latina, ¿no? Por eso, también, esta elección desperta tanta expectativa, sobre todo, también, Lore, porque, lazo, recordemos, ante la inminencia de su destitución por un juicio político, apela a un recurso de la Constitución, conocido como muerte cruzada, y llama a elecciones tanto legislativas para la Asamblea Nacional Unicameral como para las presidenciales, por lo que resta del mandato, ¿no? El mandato para quien resulte electo será un mandato corto porque es justamente por el tiempo restante del mandato que le correspondería, a lazo. Sí, nosotros entrevistamos hace un par de días en TN Internacional a Daniel Novoa, el gran batacazo de estas elecciones y alguien que tiene realmente muchas chances de convertirse en el nuevo presidente de Ecuador. Por supuesto, mucho puede pasar en el medio, pero si te parece, lo escuchamos. Dale. Fue un atentado contra la caravana. No dije que fue nunca un atentado contra mí personalmente. Lo que hay es varias dudas, varios cuestionamientos porque no hace mucho sentido. Primero, decían que no, que esto es una guerra entre bandas, algo, una balacera casual, decían del Ministerio del Interior. Puedes imaginar una balacera casual. Para empezar, no hay guerra de bandas a la una y media de la tarde. Empecemos por ahí. Segundo, no eran una zona de un barrio marginal. Eran una zona asfaltada, un barrio de clase media, media baja, pero no era una zona típicamente violenta. También, este, hubo mucha bala de forma diagonal. O sea, era hacia la caravana, pero más para asustar que para darle un balazo a alguien. Sí, para medir en talos. Sí, era un acto de intimidación, claramente. Lo que vivimos fueron momentos de terror, porque al tener otro candidato que fue asesinado y de repente escuchas 20 balazos y ves la gente tirándose al suelo, pues, o sea, es un estado, digamos, no es un momento feliz. No ha habido una reforma judicial real en el cual los criminales y las organizaciones narcoterroristas le empiecen a tener miedo a la ley. Para ellos, ir a las cárceles es como ir de vacaciones. Hace dos, tres semanas encontraron en la penitenciaría del Guayas, en la penitenciaría del litoral, encontraron un criadero de tilapia adentro de la cárcel. O sea, gente que está presa pero que tiene un criadero de tilapia, una piscina de tilapia adentro de la cárcel. Entonces, tenemos una crisis carcelaria, tenemos una crisis que necesita una reforma judicial fuerte y también es importantísimo tratarlos como lo que son, son grupos narcoterroristas. Al ser narcoterroristas son enemigos del Estado, tienen derechos limitados. Es como si estuviésemos peleando en una guerra contra un soldado opositor.